En el año 78, la ciudad había acabado de ganar el Festival de Alcón. Esta canción se ha puesto de moda en todas las emisoras. Semejante tema. Voy a bailar con su esposa, con la novia. A tu lado yo aprendí, me enseñaste a caminar, por las horas de senda y dulce del amor. Era la primera vez que sentí algo en mi piel, la verdura y el calor de una mujer. Y de ti me enamoré, sin saber cómo y por qué. En tu cuerpo me aferré, en tus brazos me abracé. En tus labios me induje, las caricias que soñé. Pero todo no fue irreal, porque yo fui uno más. El dolor que siento aquí, lo quisiera para ti. Porque tú has jugado con mi corazón. Me vuelve en el amor, me vuelve en los muertos. Me sostiene robarte con tus mentiras. Y ahora digo, amigo, quiero olvidarte tu nombre. No quiero recordarte nunca en mi vida. Un abrazo para el amor, muchachos. ¡Bravo! ¡Bravo! La tristeza que hay en mí, me la veo solo a ti. Y a mí mismo por creer en este amor. Nunca pude imaginar que esto me pasara a mí. ¿Para qué tanto llorar? ¿Para qué tanto sufrir? Hoy me toco a mí, me toco a mí, me toco a mí llorar. Puede ser, me garante. Eso nunca lo sabrás. Eso nunca lo sabrás. El dolor que siento aquí, lo quisiera para ti. ¿Por qué tú has jugado con mi corazón? Devuélveme el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tus mentiras. Y ahora digo, adiós, quiero olvidarte tu nombre. No quiero recordarte nunca en mi vida. ¡Oh! 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 ¡Oh!